Hola que tal amigos, estamos transmitiendo desde Oxlack Realidad Paranormal en la reunión de youtubers en México así que vamos a tener una fiesta muy 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 increíble y aquí les voy a presentar algo de lo que vamos a vivir esta noche yo soy Oxlack Castro, comenzamos te amo no, que les suban, que les suban es la peor que habla es que nada más este yo lo subo bien que eres sexy de youtube como estan? sean bienvenidos a un nuevo video bien miércoles antes que nada les tengo que decir dos cosas muy importantísimas muy importantes no estoy encuerada no te estoy picama y estoy orgullosa de esto yo quiero decirte quien quiera de fiesta rato buen orden entonces si quieres vamos aqui para allá empezamos contigo este bueno pues yo ahora si que mi cámara le me adapto y ahí es píquenle píquenle pues ahora si que digo yo me he dado cuenta que hay gente de todos lados de Colombia, de Ecuador, de Argentina y que se identifican y creo que eso es lo mas importante que se identifiquen con tus videos y ya pero yo en si me entero por eso pero ahorita ya están acomodados mis videitos y también yo creo que tiene mucho que ver tener como lobos ¿como se llaman? los cuadritos chiquitos de Ecuador España y lo puedes poner así bien bonito y todo con los cambios que hay pues obviamente se reflejan las visitas que vas teniendo si no te adaptas yo de repente como que estaba acostumbrado a una plataforma y de repente la cambian y si no estas actualizado pues las visitas se van para abajo entonces si como que necesitas igual muchas veces yo no lo entiendo pero me meto como a ver este tutoriales de alguien que ya mas o menos conoce la plataforma y ya con eso te das una idea como que cuando haces tus videos tienes que pensar osea puede ser que te van de Argentina o de Colombia o cualquier otro lado y si hablas como con un slang mucho así como de México de ah no manches me diste así siento que osea puede ser que no entiendan bien lo que estas diciendo aunque sea en español ya no mas musica mi nombre es Eduardo Baja como ya me presentaron y esto es 100 youtuberos dijeron ya habéis visto el programa no hay varios ahorita creo que 100 mexicanos dijeron antes con Regina 100 mexicanos dijeron en Estados Unidos es un famoso uno de los programas de mayor duración y aquí nos vamos a jugar para esto tenemos dos familias la familia Gangnam Style representada por wherever y la familia Carly Sheik por Yuya estamos de acuerdo tienen sus nombres y está todo lo que ok ya listos estamos listos quieren jugarse o no si bien 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 yo escucho tu veros dijeron mandame la pregunta venga la primera pregunta las subidas frecuentes entre otras maneras de participar en la plataforma mantienen el fin del canal en actividad y detengan interés del público en que día de la semana cae y publica sus videos uno martes 12 quien fue eliments de la época el pilots del tratement muy en la Kung toe se quiero que chavales estás estás lo ten de ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!